¿Quién está mangando tu bebo? ¿Quién te tiene sofocado? ¿Quién está abusando del beat? ¿Quién está mangando tu bebo? ¿Quién te tiene sofocado? ¿Quién te tiene sofocado? ¿Quién te pasa el rock? Manito, yo voy a sonar, aunque a ti te vaquilla Porque yo lo tengo todo, y en esta vaina voy a controlar Y en esta pista me voy a encaramar Manito de ti, yo voy a abusar Cójalo suave, echa pa' atrás, pa' que no pase vergüenza Yo lo hago sencillo, mami yo lo cojo suave Yo te pongo de espalda y te hago lo que tú sabes ¿Quién está mangando tu bebo? ¿Quién te tiene sofocado? ¿Quién está abusando del beat? ¿Quién está mangando tu bebo? ¿Quién te tiene sofocado? ¿Quién te pasa el rock? Yolanda, Yolanda, Yolanda Si, si, yo voy a sonar, tú, tú, tú no te vas a buscar Si, si, yo voy a sonar, tú, 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 tú no te vas a buscar ¿Quién está abusando del flow? 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 Yolanda, Yolanda, Yolanda ¿Quién está mangando tu bebo? Yolanda ¿Quién te tiene sofocado? Yolanda ¿Quién te pasa el rock? Yolanda, Yolanda, Yolanda Yo te pongo de espalda Y te hago lo que tú sabes Y yo te pongo de espalda Y yo te pongo de espalda Y te hago lo que tú sabes Yolanda, Yolanda Yolanda、 Yolanda Sí, si, yo voy a sonar, tú, 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 tú no te vas a buscar Si, si yo voy a sonar, tú, tú, tú no te vas a buscar ¿Quién está abusando del flow? 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 Yo lo hago sencillo, mami yo lo cojo suave Yo te pongo de espalda y te hago lo que tú sabes La gente de los traficantes.com, de los míos personales Mete en mano como es, que yo el más completo de este lado DJ Sobrino, tú sabes todo manito